Espero que estén súper bien, ahora que estamos en otro video para mi canal Y antes, precios, también me encantaría que dejen muchos likes, sus comentarios Y para los que no estén suscritos, suscríbase de que subo casi siempre videos de games O también hago vlogs, o también hago unos retos Por ejemplo, si cantas, pierdas Yourself Challenge O si te ríes, pierdes Hoy estamos en un Yourself Challenge Y es, de seguro que ya pierdo con la mara, que linda Bueno, vamos a empezar con el video Si cantas, pierdes, nivel de Yourself Challenge, ahí no lo entendí Oye, chicha, la gente anda diciendo cosas Tú tranquila, que ya merece todas Me dicen que Canieto, la hija de Peña Nieto, mis videos son tan malos que aparecen de primero Odio lo que hago, me parece deprimente Yo aquí solo quiero plata y me vale lo que pienses Mis números son altos, soy una revelación Lo cierto es que te engaño porque solo compro vlogs Me han visto por la calle y ya saben que soy perra Este niño que conoces solo es uno de mis presas Yo soy Kika Nieto, no te olvides de eso Abre bien los ojos Porque desde el comienzo Hola, soy Kika Nieto, no te olvides de eso Solo para que los que sepan no me hacen muy bien esa canción Abre bien los ojos Invertar mi ego Hola, hola, yo soy Kika Nieto, hola, pingüina Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofi Giraldo Pues no, no me copié de Sofi Tirado Me dicen creída, me dicen presumida Y que solo me gusta mostrar mis rutinas Presumo mi perrita y ella no es de raza Presumo mi guato y también mi casa Los DMs que hago no a todos les encantan Algunos son horribles o no sirven para nada Los softets que yo uso, algunos les espantan Pero que hacemos haters Si esas son mis fallas Te crees de 20 años y seguro No, con eso sí puedo No, con eso sí puedo Que tus papis te consientan criticar Es muy fácil Están lanzando ofensas Intenta conocerme Quizás te sorprendas Soy sin... Soy Sofi, este es mi estilo Caerle bien a todo No es algo sencillo Ay, me muero Me muero Amo a Natalipopla, amo Visita todos sus videos Ya llegó la niñita más creída Me critican, saben todo de mi vida Que tengo ojos de chinita Parezco una loquita Es que estoy quieto chiquita No estoy gritando, solo tengo voz fuerte Bueno, no cabe en toda mi frente Diferente por todo lo que me creía Presumida Uf, claro, por supuesto Mis visitas a todas mis haters Por eso yo sigo aquí Hay que agradecer Ya llegó la niñita más creída Me critican, saben todo de mi vida Pobrecita niña Es más llegar a la altura de Gibi Estoy muy triste ¿Por qué? ¿Qué es lo de mi canal? ¿Ah? ¿Tienes cara de gay? A mi roda de Iglesi Es maduro este güey Eso dicen de mí Polipoque de tiangui Eso no lo entendí Eres como una lombriz Ay, sí No, yo odio a Fernanfloo honestamente Porque dice muchas malas palabras ¿Qué pendejo este güey, güey, güey? Es mejor Luisito, rey, rey, rey Infantil, niño infantil Perdí el tiempo en esta shit, shit, shit Nunca vas a hacer un hit, hit, hit Me desuscribo y me fui, fui, fui Infantil, infantil Infantil, niño infantil No es varonil, no es varonil Un proyectil, un proyectil Ah, ah, parte indesil Indesil Hey, hey, hey ¿Qué creían? Esos eran los comentarios más horribles Que me dejan los haters En todos los videos No Prepárense para escuchar lo peor De este canal Tú, vete a la Digo, oh my god Por las vistas Y, 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 y Me puedo ver el mayo No amo así tanto a Libby Pero sí la quiero Bueno, o sea No es de que no la quede así Pero no la veo muy seguido O sea, solo lo hago cuando estoy muy aburrida O eso Ay, me voy a morir Me voy a morir En serio, me voy a morir Por estar conmigo En tu momento Niños, igual que les explotan La tienen trabajando Y ellos lo gustan Tienes talento Ni nada que apostar Eres una copia de Yuya y Germán Hacer feliz Que se repense en eso Porque me comparan con puro talento Es la que tú me das a mí Me hace más fuerte Por eso sigo aquí Niña Y tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que amo Así que no duden Que les agradezco Por estar conmigo En todo momento Está muy padre Muy padre No compro ni pago Tampoco uso bots Todas las visitas Me las gano hoy Ok, ya muy suficiente Voy a hacer el corte Por tanto Muero, me muero Me lleven pagando Por cada momento Que me estás alejando Menos mal este video No estás pagando Dicen que Javier Ramírez No es original No es original Vamos a mi villa Ni alma, ni alma, ni alma Ni alma, ni alma Sigan comentando Mientras yo sigo en la cama Quieren que les diga Y todos me investigan Si soy gay o no Mejor los dejo con intriga No, si tengo novio Si Juanpa Caramillo Y mi hijo No, si Juanpa Caramillo No, si Juanpa Caramillo que yo me aproveché De todos me copié Pero a mi chica se viene a tu hacer A ver a que yo esté triunfando A ti me diga que yo esté empadrando A cada momento en que me estás likeando Mi no es original Suscríbanse que mi canal no es bueno Síganme cliqueando mientras yo sigo mis sueños Si no tienes viste recomiendo que no sufras Ser un bot es fácil cuando quieras yo te enseño Si soy acarón o no, si tengo novio Si fue un pajara millón A mi no es obvio Que ya me aproveché, de todo me copié De aquí en mí, de aquí en tu bolsé Si soy acarón o no, si tengo novio A mi no es obvio Que ya me aproveché, de todo me copié De aquí en mí, de aquí en tu bolsé No lo sufras que no es tu vida Eres flaca y presumida Tu vida, eres flaca y presumida Tú le das duro a la vida Creída, no lo sufras que no es tu vida Eres flaca y presumida Tú le das duro a la vida Tú con esos dientes Te pareces a un conejo ¿Qué más te vas a hacer si vives lleno de complejos? Dicen por aquí en mi no es obvio Y ya ha sido suficiente Pensándolo bien me voy a poner cilicona Y cuando un parque implantes quedaría más nalgona Me odias pero sigues todas mis colocaciones No te necesito porque somos tres millones Aunque está creída No lo sufras que no es tu vida Eres flaca y presumida Tú le das duro a la vida Aunque está creída No lo sufras que no es tu vida Eres flaca y presumida Tú le das duro a la vida Madreos que amo el colegio Solo invento excusas para no grabar Yo tengo catorce años Tengo muchos granos Y los pies muy planos No a dormir Yo solo soy famosa por ser hermana de a mí Leyendo estos comentarios yo me deprimí No me importa lo que digas Yo te doy suprimir Y me criticas Eres del montón Amara que linda Amara que linda Amara que linda Solo una pura mentira Amara que linda Amara que linda Yo soy amara que linda Y si soy la niña Y si soy la niña de tus pesadillas Yo soy la niña de tus pesadillas No soportan que yo tenga espinillas Ok ya está ahí Yo soy la niña de tus pesadillas Y si soy la niña de tus pesadillas Y si soy la niña de tus pesadillas Mi pelo lleno de horquilla Yo soy la niña de tus pesadillas Lo siento La anterior amara que lloraba por los malos comentarios No puede pasar al teléfono ¿Por qué? Oh Porque son... Falsa, forzada, sin gracia Comentas, dislikes Y luego te largas el mi-mi-mi-mi Mierdoles, revisas mi canal Mi nuevo video ¿Te dio curiosidad? Y bueno chicos, hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les dejen muchos likes, sus comentarios Y por los que no estés, que ya suscribiste Y como siempre Dejen like si les encantó Y compártelo con sus amigos Y como siempre, chao